...y comienza el espectáculo rampa de salida y así arranca este primer rally del municipio de Tías y Yaiza y como no mañana en la mañana con ese tramo espectáculo conometrado a las 10 menos 5 de la mañana en la pista de karting de San Bartolomé. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!